Que en este ejercicio, vean que lo que me están pidiendo es una ecuación de la recta perpendicular a esta recta ¿Cuánto vale la pendiente? La pendiente vale 2 Como estamos buscando la perpendicular, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer lo siguiente La pendiente es 2 ¿Cuál sería la perpendicular? Agarrar este número, darle vuelta Y cambiarle de 5 ¿Qué me va a quedar entonces? 1 medio, pero 1 medio Entonces, como la pendiente es 2, perpendicular, se le da vuelta a 1 medio Y se le cambia a 5 Darle vuelta a la pendiente y cambiarle de 5 Entonces, la opción correcta es la que tenga pendiente de menos 1 medio Por lo tanto, la opción de, es la opción correcta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!